Mira, vamos a ver, yo creo que Ciudadanos nació con una idea que podía ser bonita y que seguramente todos los que estamos aquí sentados compartimos. Ciudadanos no se nos puede olvidar que nació en Cataluña con una idea muy concreta y muy clara que era defender la unidad de España en un territorio, en una zona de nuestro territorio nacional donde, bueno, pues quizá estaba en cuestión. Y frenar el avance del separatismo, sí. Y frenar el avance del separatismo. Ciudadanos nació allí con esa idea, creo que hizo un trabajo muy necesario, muy bueno, después decidió expandirse al resto de España, pegó ese boom, esa expansión que consiguió, pues no hay que olvidar que lo consiguió Albert Rivera y por desgracia para ellos, pues yo evidentemente no me meto, pero por desgracia para ellos eso se ha perdido. Y ahora, ¿en qué momento está Ciudadanos ahora? Está en un momento en el que cede a todo lo que le dice Pedro Sánchez y a todas las trampas que le tiende Pedro Sánchez. ¿Pedro Sánchez qué hace? Dice, yo quiero negociar, yo quiero sacar adelante este presupuesto, qué herramienta de negociación, que está en cualquier manual básico de negociación, qué herramienta utilizo, meto el presupuesto que yo quiero aprobar y le meto 15 barbaridades más y ya negociaré sobre esas 15 barbaridades. Y ahí lo que no puede hacer, o creo que no debería hacer inesarrimadas, es negociar sobre esas 15 barbaridades más. Porque además no es que solo, como dices, es poquito, es poco ambicioso lo que están pidiendo, no es que solamente sean esas 15, es que solamente está pidiendo dos o tres de esas 15. Pero si no las negocia nadie y se quedan las barbaridades. Pero es que esas barbaridades directamente no se pueden tolerar, ninguna de ellas, todas esas barbaridades, pero es que además el presupuesto en sí es una barbaridad en sí mismo. Es un presupuesto que a mí, permitidme, como alcalde que soy de un ayuntamiento importante, es un presupuesto que nos deja absolutamente en la cuneta a todos los ayuntamientos de España. Es que estamos en un momento de nuestra economía muy duro. Majadahonda es un ayuntamiento, por suerte, saneado, pero hay muchos ayuntamientos, la gran mayoría...